Pero antes de ir con todos esos contenidos, yo voy a empezar el programa con una alegría, porque ya en su momento, en el Espacio Intégrate, cuando hablamos de Francia, tuvimos a un invitado que nos dijo, yo dirijo el Coliseo, el coro del Liceo Francés, y si queréis un día me vengo con parte del coro, porque son bastantes, han venido una pequeña representación que lo hacen genial, son en torno a 15, más o menos, unos 15, y tenemos la suerte de contar con ellos para que actúen en directo. Van a cantar, pues como hace un coro, a capela, son dos temas los que nos van a interpretar, y el primero de ellos es Cantares, un tema que hizo muy popular Serrat, con ese poema de Antonio Machado. Así que cuando queráis, bienvenidos a Málaga TV, Christopher Meyer es su director, y adelante Coliseo, vamos allá. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasará cierto camino, camino, camino sobre la mar, nunca perseguí la gloria, la memoria, de los aves mi canción. Llamo a los mundos sutiles, ingravidos y gentiles, como pompas de jamón. Me gusta verlos pintarse, que de sol irán a volar, y bajo el cielo a contemplar, y sin súbitamente y guerrase, nunca perseguí la gloria. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Se hace el camino, golpe a golpe, de beso a beso. Murió el poeta, le golpe el hogar. Un recorrecto, un recorrecto de un país vecino. Al alejarse le dieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Se hace el camino, golpe a golpe, de beso a beso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no se regresa, camina, camina, entero al camino Se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe Verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, verso a verso